Brownies canábico, brownies loco Dios mío, la vida Miren lo que están viendo mis ojos ahora mismo Debe estar limpia, vamos Yo quisiera saber a quién se lo juzió Aquí en Montevideo ¿Y qué precio tienen esto? Este es 300 Mira, de como la tuya ¡Qué rica está! ¡Yo me la comierro! Igual que en las de Cuba, en Cuba tenemos de estas Mira como es una antigüedad aquí hay Y en Cuba todavía tenemos ¡Masiada cosa! Bienvenida una vez más al canal Mi nombre es Malia por si no me conoces Y si no estás suscrito a este canal ¿Qué estás esperando? Aprieta ahora mismo el botoncito rojo que está ahí abajo Para que no te pierdas más nunca un video Oye, aunque me vean con este solecito aquí en la cara Está haciendo un frío Estamos a 11 grados Mírenme Y hoy es domingo Se casa la gata con Juan Pinningo Los domingos en Montevideo es día de feria De feria de Tristán Narvaja Y aquí estamos nosotros En la feria Esta feria se lleva realizando en Montevideo Hace más de 100 años Desde el 1909 En un principio comenzó como una venta solo de productos agrícolas Pero después se diversificó Que según me han contado Venden de todo Es lo que en otros países se conocería como mercadillo de pulgas Es considerada la feria más grande de todo Montevideo Y los domingos es una de las calles más visitadas por los locales, turistas, por todo el mundo Comienza en la avenida 18 de julio Y la calle se llama Tristán Narvaja Igual que la feria Que es en honor a un jurista argentino Según estuve buscando en Google Se extiende decenas de cuadras Y llega hasta La Paz Vamos a tratar de recorrerla completa Estamos esperando ahí Porque llegamos muy temprano Y todavía no estaba bien concurrida Así que nos sentamos un ratito aquí A esperar a que se llenara el ambiente Vamos corriendo Que el semáforo se puso en verde Y esto hay que aprovechar Aquí vemos como la sesión así de la fruta Miren como hay todo tipo de fruta Naranjita que en Cuba no se ve Bueno, este puestecito aquí está muy bueno Miren aquí, ¿qué es esto? Dios mío, la vida Guayaba Ay, miren Dos cincuenta Y miren manguitos aquí, qué pequeñitos Y miren aquí yuca Que aquí le dicen mandioca Se ven buenos estos platanitos Como para hacer platanitos fritos y freír Está bueno el puestecito este Miren aquí malanga Que todo esto es rarísimo De encontrar aquí en Uruguay Según mis amistades Nos costaron estas tres guayabitas Ciento cinco pesos uruguay Pero hay que probar la guayaba aquí mismo, Adi No, no está lavada ni nada Dios, vamos a probarla Se ve un poquitico, o sea, como la piel se ve un poquitico como rara Es diferente a las de Cuba Puede ser que estén sabrosas ¿La probamos sí mismo sin lavar? Debe estar limpia No, yo no voy a probar nada Adi, si yo me enveneno, te tienes que envenenar conmigo Que rica Que rica Como los que vieron el videito mío en casa, mis bisabuelitos allá en el campo Son como las cotorreras Que rica Estos puestecitos son como muy habituales Así que son como unos carritos Y entonces aquí te venden como las cosas que tienen que ver con carnicería Dos por cien esto Y a setenta las frutillas Y también te venden aquí como estos son como las frutos secos, cereales Que lo venden así como a granel La granel es como suelto, no en paquete Miren aquí estos maicitos que es bueno, se ven como a hacer unos tamalitos Mira aquí chicharrones de cerdo Que vendrían siendo como estos Hola, buenos días Hola, buenos días Es la cara de alegría de elito de ver los chicharrones Andamos sufriendo Yo quisiera saber a quién se le ocurrió Aquí en Montevideo Sembrar este tipo de árbol Todas estas cositas que ven en la calle Esas cositas así Esas son una pelucita que se te meten en los ojos En la nariz En la boca Te duelen las gargantas Bueno, dicen que los casos de alergia Suben cantidad Como temporada de alergia aquí en Montevideo Mira las planticas Y venden hasta planticas de estas de cocinar Mira como Ay, mira que chulería como de fresita Teníamos que haber traído de Cuba Aunque sé que eso no se permite Pero bueno Cilantro Porque el cilantro de Cuba no es el mismo que aquí Que es el de hoja larga Que lo utilizamos para los potajes Pero bueno, de aquí no tiene el mismo sabor ese que buscamos nosotros Y lo otro es ají cachucha Que ese ají tampoco lo tiene aquí Y que es el que ustedes también a veces le dicen ají dulce Que me dijeron en el videíto del refrigerador Estos carritos aquí como que venden como carnecitas, embutidos Y aquí vamos a ver los fresos Estos aguacatitos son más pequeñitos Mira para que comparen Miren aquí Así se parecen los de Cuba Por ejemplo Estos huevitos aquí vienen saliendo como 5 y pico de dólares El cartoncito En Cuba cuando nos fuimos estaba como a 800 pesos Estaba el cartón de huevo Como a 4 y pico, 5 también dólares el cartón de huevo Mira aquí está más barato Mira aquí como hay ropita Qué chulita Miren aquí zapatos Se ven como de buena calidad Serían como zapatos como artesanales Esto es otra cosa No todos los establecimientos como que aceptan débito Hay algunos que obligatoriamente tienes que pagar como al cash Pero en otros si te aceptan como tarjetita Así que cuando vengan tienen que venir preparados Para que le pidan las dos cosas O primero preguntar Es decir, aceptan débito o aceptan cash Si no tienen todavía las tarjetas Es decir, los cubanos acabáis de llegar Que a veces no tienen como tarjeta Tienen que preguntar primero Mira, te venden aquí ropa y todo Habría que ver qué tan barata es Bueno, esto no lo veo tan caro Ah no, porque es de niño Venden aquí como ropita de segunda mano Hasta ropa interior podemos encontrar aquí De todo Y por supuesto no puede faltar como el puestecito aquí relacionado con fútbol Esto es como una de... ¿Y qué precio tienen estos? Estos 300 ¿Qué os haces, María María? ¿Pasas un puestero? Es que no tengo todos los que me pongo No, este me lo regalaron Pero todos los que me pongo son de la miguita mía Y es que todavía aquí no se ha ido como el friguito Todavía hay como frialdad Y necesito abriguitos así Es decir, enguataditas Nosotros decimos como enguataditas a este tipo de ropa Venden también cositas que tienen con aseo No sé si es más barato que los supermercados Tendría que comparar Dicen también que aquí, según me han dicho las amistades Y también leí en Google Que puedes encontrar antigüedades Porque aquí vienen también personas que se dedican como a eso A venderlas aquí los domingos en la feria Mira, como la tuya Adielito tiene una que la tuvo que dejar en cubo Pues no la podía traer ¿Qué precio tiene esta? Adielito está loquito Porque alguien venga de Cuba para acá ¿Sabes? En avión hasta aquí Para que se la traiga Porque eso es Adielito se siente superviviente Con su navajita, su risa En su bolsillo Porque él ¿Hay que percar algo? Él saca su navajita ¿Hay que hacer cualquier arregla de una casa? Él saca su navajita Ah, mire, se extiende para acá también Mira aquí cuántos libros Ay, el alquimista Eso me lo leí yo Miren como hay de Pablo Coelho Todos aquellos Según Google Dicen que te puedes encontrar Más libros aquí En la feria Que en las propias tiendas físicas Incluso libros antiguos Hasta ediciones Que ya no se han impreso más nunca ¿Qué precio tiene este? El de Isabel Allende La Casa de los Espíritus Y este 500 Y creo que hemos llegado Como al final Déjame ver Mira así La Paz Es la calle que les dije Mira Queso blanco Ay, mira Dice Venezuela Queso blanco Que si es ese Mira, es acá el de allá Se nos había olvidado Como coger el numerito Y estábamos aquí Hace media hora Y no habíamos cogido Ningún numerito aquí Para hacer la cola Mira la cola que hay Esto es raspadura Esto es raspadura Nosotros le decimos raspadura Pero aquí veo que le dicen Como panela Melado de caña En Cuba había un señor En Santa Clara Había un señor que las vendía Y qué es lo que decía Que el señor Que ya se murió Pero era famoso en Santa Clara Como era el prebón de él Ah, mira Adielito se se acuerda Qué rico está Yo me la comiera Yo me la comiera Estaba yo aclarando Adielito Que no dijera Libra Porque la última vez Que dijo Libra Le dijeron ¿A qué se refiere con Libra? Porque es como La unidad de medida De peso Que utilizamos en Cuba Y aquí Todo es en gramos O en kilos Dicen Kilo, Adiel Ah, mira Adiel, puedes probar el queso La gente pide como un trocito Para probar A ver si le gusta el queso ¿Me en brillo tiene? Sí ¿Cuántos kilos? Igual que encontramos Que aquí a 2.49 La leche en polvo Sale Más barata Que en el supermercado Amo este puestecito Les cuento Ahí estas cosas Les cuento Que costó todo Como 404 Pero me encanta Como aquí Te lo redondean Dame 400 Es decir ¿Te quitan 4? En Cuba Eso no es así En Cuba No te quitan ningún 4 En Cuba Lo que le das 405 No tienen vuelto Te dicen No tenemos vuelto Y ya Se quedan como un puestito Ya la calle Tristán Narvaje No fue suficiente Por la cantidad De puestecitos que hay Y entonces también Como las calles Perpendiculares También se han llenado De puestecitos Miren Todo está aquí Y está aquí Igual que las de Cuba En Cuba Tenemos de estas Mira como es una antigüedad Aquí hay Y en Cuba Todavía tenemos Agua caliente Te venden Para el mate Y tortas fritas Que negocio Que negocio Más lógico Es verdad Si la bebida Del mate Lleva la hierbita Y lleva el agua En una feria Que se te puede haber olvidado Acabado Que negocio Más bueno Venderte agua caliente La gente aquí De verdad Será como los vecinos O será como una expresión Que le dicen A las personas Por ejemplo Que van a atender Siempre Dime vecina Y yo fíjate Y yo digo Ay Pero aquí todo el mundo Es vecino Todo el mundo De verdad Y parece Por ejemplo En Cuba Nosotros le decimos Como Tía Se le dice Es como En Cuba Se le dice Tía Demasiadas cosas Mira Y los patines Yo llevo Años Queriéndome Comprar unos patines Estos de cuatro ruedas Serán mi número ¿Qué precio Tienen estos patines? 700 pesos No Solo estamos mirando Gracias No, no Solo estamos mirando No eres Uruguay con Paraguay Lo dejaron como ese Miren esto aquí Hasta te venden Mando de televisión Esto es aquí Como usado Miren aquí Pero lo venderán Como reliquia O lo venderán Porque sirven A ver Vamos a encontrar Si encontramos A Tepanda Que es como De Cuba Traen como La fotito Empresa Del mando Que les hace falta Y entonces Se lo enseñan A los muchachos Y los muchachos Buscan A ver Que mandito Si compagina El de la foto Con el que tienen aquí Lo que sí Bueno Ya me he dado cuenta De eso Pero Se los digo Miren Lo que están viendo Mis ojos Ahora mismo Esto Dios mío De la vida Yo estoy Yo soy bastante Cabezoncita Lo que sí me sirve Sí 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 me tengo Que peinar Brownies 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 Canábico Brownies Canábico Loco Dios mío De la vida ¿De irnos Es ilegal ¿A qué es legal? Déjenme en los comentarios Si es legal o no Yo estoy hablando aquí bajito Bueno y ya estamos Donde comenzamos el video Se me ponen para acá Para poder despedirme Correctamente Porque es una locura Esta feria Pero les tengo que decir Que me encanta Vamos a cruzar Dale que está en verde Apul Ay no Hay que correr en todos lados Aquí en Cuba En todos lados Me ha encantado Me ha encantado La feria Es algo a lo que Podría venir yo Todos los domingos De esta vida Porque siempre ves Un puesto diferente Comes algo diferente Se va a repetir Esta visita Porque tenemos que probar Todo lo que hay En esa feria Yo lo hago O me quito el nombre A ver Tim ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué tienes que decir ahora? Bueno según mi análisis Como que es una feria grande Si da el resultado Venir a comprar aquí cosas Ya sea al supermercado Ya sea a lo que sea Porque Te encuentras de pronto Un puesto que tiene Los productos más baratos Hay más claridad para acá ¿Lóquen los ojos? Encuentras de pronto Un puesto que tiene Los productos más baratos Y siempre vienes y compras ahí Por ejemplo Nosotros encontramos El queso blanco Más barato Tienes aquí una pelucita Bueno o moco Bueno Entonces Te encuentras un músico Después te encuentras Un puestecito de comida Comidas típicas aquí De no tan típica De la región Bueno Nada Ahora sí Hasta aquí el videíto de hoy Regálenme un like Si les gustó el videíto Coméntenme Que les pareció esta feria Si en sus países Ustedes tienen una feria Tan grande como esta Compartan el videíto Con sus primas Con sus tíos Con sus abuelas Con sus nietos Con sus hermanos Con todo el mundo Y suscribanse Si todavía no lo han hecho Besitos Chao Nos vemos en un próximo video Desde aquí de Montevideo Un próximo video Desde aquí de Montevideo Uy pega y todo Soy una poeta Chao ¡Suscríbete al canal!